La banda El Recodo Y es que la madre de todas las bandas se presentó con gran éxito en el Circo Price de Madrid, España País en el que su llegada causó gran expectación Más de 2.000 personas entre españoles y mexicanos disfrutaron de la música sinaloense durante más de 3 horas Desde el sauce y la palma hasta la mejor de todas La agrupación ofreció un recorrido por lo mejor de su repertorio Pero la noche estuvo llena de sorpresas pues fusionaron su música con las voces de David Bustamante, Juan Peña y Tati She Tres de los cantantes más importantes de la madre patria Informó Elizabeth Soros Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo dándole click a estos videos